Bueno, regresamos. Recuerden a seguir participando con nosotros a nuestro WhatsApp al 3317-400-906, nuestro Telegram también, y acuérdese de los regalos que tenemos para todos ustedes. Nos vamos al otro lado del estudio. Pati, está Naye en nuestra sección de peinados para niñas, y viene una niña hermosa, preciosa. Vamos con ellas. Muchísimas gracias, Ceci. Y como siempre, en la sección de peinados para niñas, Pati Peña nos sorprende. Yo no sé qué tanto trae aquí de color azul, en fin, pero bueno, está una princesa aquí que nos acompaña, se llama Ana, y bueno, viene fascinada para mostrarles este peinado. Pati, bienvenida. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Yo súper feliz, ahora sí que encantada contraer esta muñequita, y lo más padre de todo, que les traigo lo nuevo, en moda, para las niñas 2022. Entonces, la verdad, algo importante. Aquí lo que hice con Ana Victoria, trabajé una trenza, les voy a platicar para que ustedes lo puedan hacer como mamás, la verdad es muy fácil, y cambia muchísimo la niña peinada. Entonces, aquí lo que hice fue, literal, hice una trenza, una trenza francesa en la parte de aquí abajo, y lo que voy a hacer aquí, aquí yo agregué unas extensiones. Más o menos manejé las extensiones, lo manejé con un ganchito especial para poder la extensión, y que no le pueda doler a la niña. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a agarrar lo que es la extensión. Estas extensiones se llaman extensiones de cal y canón. Son literal extensiones especiales para cuando haces las trenzas francesas, cuando haces las trenzas totalmente de todo el cabello, pero con ella lo que hice fue algo diferente, para que se vea muy bonito. Aparte, es una niña chiquita que tampoco le podemos poner tanto, tanto, tanto cabello, pero que se vea bonito, se vea su extensión y se vea su trenza aparte. Perfecto. ¿Cómo lo pusiste, Pat? ¿Cómo metiste la extensión? Exactamente, trabajé primeramente mi trenza, si se dan cuenta aquí, en la parte de aquí viene una trenza, se llama trenza francesa, de todo el cabello. Y lo que hice fue, agarré un ganchito, que es especial para yo poder ponerle ahora sí las extensiones. Vamos a empezar. Yo aquí lo que voy a hacer es hacerle una trenza. Ya no va a ser la trenza francesa. La trenza francesa, literal, es una trenza que va por la parte de abajo. Ahorita lo que yo hice fue, agarro, es bien importante este tip, trabajar nuestra agua. Siempre les he dicho que para poder peinar a una niña, el tip es agua y gel. Siempre. ¿Por qué? Porque si no, no les va a quedar igual. Aquí yo le pude haber puesto un poquitito más de extensión, pero yo lo que hice, para que no se vea también tan exagerado, yo trabajé, aquí estoy agarrando mi siguiente extensión. Estas extensiones de repente sí se enredan un poquito. Lo que les doy también otro tip es que manejen agua y gel para que ustedes puedan trabajarla y que nos quede encima de nuestro cabello. Aquí yo trabajé extensión en la parte de la raíz negra. Si se dan cuenta, se está manejando algo de negro y se está manejando lo que es nuestra extensión de color azul. Para que hay de todos tipos de colores, azul, rosa, de todo tipo. Miren, aquí vuelvo a agarrar. Esto que estoy haciendo es trenza normal, que es por la parte de arriba. Entonces, aquí estoy volviendo a agarrarla. Otra vez volvemos a hacer nuestra trenza. Esta trenza es bajo, lado derecho por arriba, lado izquierdo por arriba. O sea, literal, son todos por arriba. La francesa, que fue nuestra guía para poder hacer las extensiones, quedamos que es una trenza francesa y es por la parte de abajo. Entonces, aquí, literal, ya estamos casi acabando. Esta sí es importante que le estén poniendo agüita y gel para que no se enrede tanto. Lo que pueden hacer es también, yo hago mucho hincapié, que cuando vayan a hacer este tipo de trenza, exactamente lo que podemos hacer en este tipo de trenza, podemos ver la manera de trabajar nuestras tijeras, porque obviamente le va a súper, súper, este, sobrar cabello. Entonces, si se dan cuenta, aquí, mira, ya estoy manejando. Yo ahorita lo que voy a hacer es trabajar nuestras tijeras, ¿para qué? Para cortarle a esta altura de nuestra trenza. Yo aquí voy a seguir nuestra trenza. Ahorita voy a agarrar la tijera para cortarle lo que no nos sirva. Ya el sobrante. El sobrante. Y aquí lo que voy a poner es una liga negra transparente o café. Es otro tip que les doy. Cuando vayan a hacer una terminación, es importante una liga negra transparente o café. O café. Entonces, aquí yo voy a separar todo esto. Híjole, se reventó la liga. Pues, se debe pasar. Vamos a poner otra liga. Claro, claro. Y aparte, ¿sabes que son muy delgaditas por lo mismo para que no se vean? Sí, de hecho, siempre es importante también otro tip que les voy a dar. Siempre que vayan a poner ligas, siempre son dos ligas, ¿eh? ¿Por qué dos ligas? Porque en este caso, que se nos llega a romper una liga, tenemos la opción de la otra liga. Entonces, aquí ya... Aparte, aquí tienes que atravesar toda la extensión, ¿no? Toda la extensión, exactamente. Entonces, aquí ya le puse, ahorita lo que yo voy a hacer es... ¡Qué bonito! Vean, vean qué bonito. ¿Y qué voy a hacer aquí? Una trenza muy fashion. Una trenza encima, muy fashion. Sin necesidad de pintar el pelo. Exactamente. Aparte, a las niñas les encanta. Vean la trenza, cómo quedó. Ahorita voy a hacer... Ahorita lo que voy a hacer es totalmente... Deben ser hermosa. Voy a separar y voy a terminar la trenza. O literal, hago una trencita y la corto aquí. Pero lo que yo hice con Ana Victoria fue, de un lado, hice la trenza, para lo que es el truco que les comentaba de las extensiones, y del otro lado hice una trenza literal, voy a traer para acá, mami. Normal. Normal, para que tampoco se vea tan cargado. Yo pude haber hecho dos trenzas totalmente con las dos extensiones, pero también es padre que ustedes como mamás, ya sabiendo todos los tips que tenemos, puedan jugar, puedan hacer de un lado, pueden hacerlo del otro, o literal, pueden haber hecho una trenza partido en medio, literal, el partido en medio siempre se maneja para que ustedes sepan a la altura de nuestra nariz, nuestro partido en medio. Yo aquí quise hacer algo más padre, lo hice partido de lado, que está a la mitad de mi ceja, hice partido de lado, y le hice una trenza muy sencillita, vuelte para acá, mami. Vean, muy sencillita. Muy linda, claro. Y aquí le maneje un listón como tipo una terminación más coqueta, para que se vea lindo, y de este lado trabajamos nuestras extensiones, y falta el toque final, que les encanta a las niñas. Ayúdanle a ponérselo, a ti te encanta. Yo le pongo brillos a todas. Yo le pongo brillos a todo. Lista, mira. Oye, ni tampoco yo, si no tengo niños, puros niños tenemos. Nosotros encantadas, ¿sabes? Nosotros ven y se poniendo. Así que tenemos el toque final de los gritos, que a ella les encanta, y Victoria está feliz porque quería mandar saludar a alguien. Claro, oye, todas sus fiestecitas, todo, ahorita nos platicas de lo que estás haciendo, de ese curso express que funciona. Claro que sí. Excelente para todos. Ana hermosa, por ahí yo escuché, ahí un pajarito que me dijo que querías mandar un saludo. A ver, fuerte, ¿a quién quieres mandar saludar? ¿A quién, a tu papá? Papá. A tu papá. A su papá. A su papá. Ella me contó que tiene tres años, ¿es cierto? Bueno, está pequeñita. Apenas. A tres años. Le manda saludos desde el estudio a su papá. Un abrazo para su papá, Pati, en donde te contactamos. Claro que sí estamos. Y lo del curso express. Con muchísimo gusto. Tenemos ahorita algo nuevo, ahora sí que año nuevo, cosas nuevas, para ti que nos estás viendo. Tenemos un curso express para ti, mamá, que tú quieres empezar y tu primer meta del año sea aprender y que tu niña esté bien peinada en cualquier ocasión. Tenemos el curso express, es de un solo día, de cuatro horas. Excelente. Se incluye un kit chiquito donde vienen liguitas, un descocedor, viene un peine, vienen algunos tips de lo que es el kit. Y es en un solo día de cuatro horas. La verdad, súper a gusto. Les enseñamos alineaciones, les enseñamos listo, les enseñamos más en una trenza. Está muy completo, está sencillo, pero van a poder ustedes a poder peinar a su niña en cualquier tipo de ocasión. Y lo más importante que si tu mamá dices, bueno, yo quiero armar un grupo para mis amigas. Entonces, adelante, ustedes arman un grupo y con muchísimo gusto mi equipo y yo estaremos en su casa para que ustedes puedan aprender y puedan ver que pueden hacer magia en todo lo que es sus manos. Y la niña va a quedar totalmente hermosísima, peinada. Nosotros no tenemos niñas, pero pues nos gusta ver las peinadas. Pero podemos aprender y también podemos trabajar peinando niñas. Exactamente. Muchísimas gracias, Patti. No, al contrario. Me encantó, la verdad. Súper recomendada, Patti Peña. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio con Ceci? Vámonos, cámaras, hacia el otro lado. Gracias.